Muy buenos días tengan todos ustedes. ¿Cómo están? Hola, Caro Candedo. Qué gusto verte en Facebook. Hace mucho que no te veía. Déjenme bajarle el volumen a esto, porque si no aquí vamos a estar repitiendo. Hola, mi querida Selma. Como siempre, puntual y presente. Me da mucho gusto verte por aquí. En estas clases de desarrollo de conciencia que hacemos para estar más conscientes y más presentes. Y una de las intenciones es ayudarte a ser responsable de tu vida, a ser independiente. Las personas que están conectadas en Zoom, la liga de las sesiones, siempre está en la descripción del grupo de WhatsApp y de Telegram. Ahí la encuentras siempre, siempre, siempre. ¿Ok? No andes batallando por dónde está esta vez la liga. Siempre es la misma y siempre está ahí. Porque es 8.29 de la mañana, recibimos mensajes por todos los grupos de Telegram y de WhatsApp. ¿Cuál es la liga? La misma de siempre. ¿Ok? Y de todas formas estamos transmitiendo en el grupo de desarrollo y conciencia de Facebook. y en cuanto lo logremos, vamos a transmitir en el canal de YouTube. ¿Ok? Nada más que es un tema que traigo ahí anotado y no me acuerdo de darle seguimiento, pero lo vamos a hacer en algún momento. ¿Ok? Hoy vamos a seguir en esta modalidad de clases prácticas, de clases con aplicación directa para la vida. Estamos trabajando en un par de lecciones bien interesantes, bien buenas, con temas muy profundos que nos han estado pidiendo mucho. Una de ellas es las leyes universales. Quieren un refresh de esas leyes. Y la verdad es que estamos preparando una clase bien, 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 bien hecha con esas leyes. Estamos a punto de traerla, espero yo, en una o dos semanas máximo. Y una versión corregida y aumentada de los siete niveles de conciencia. Mucho más profundo que como lo hemos visto antes. Porque son temas bien importantes. Tenemos muchas personas nuevas en el grupo constantemente. Y los que ya estábamos y los que ya las vimos, siempre vale la pena recordar y tener presentes esos temas. Porque acuérdate que la repetición es la base del aprendizaje y de la reprogramación. ¿Ok? Hoy vamos a hablar de algunas herramientas y son poquitas y son sencillas y son muy importantes. Herramientas para estar presente. Tú que estás en alguno de nuestros programas, tú que estás aquí en YouTube, en Zoom, estás en alguno de nuestros programas, tú que estás en YouTube, probablemente sí, probablemente no. En todos ellos hablamos y explicamos cómo funciona la mente consciente y la mente subconsciente. Y sabemos, ya no por un feeling, ya no porque me late, sabemos porque está comprobado científicamente que vivimos 97% del día, 97% de la vida en estado zombie, en estado automático, desde la mente subconsciente y nos estamos perdiendo de la vida. Se nos está pasando la vida porque solamente un 3% del tiempo estamos presentes y estamos conscientes de lo que está pasando. y ese 3% se vuelve muchas veces difícil de manejar, difícil de tolerar porque vivimos en el pasado o vivimos en el futuro y no estamos disfrutando y sacando el máximo provecho del presente y no estamos creando, no estamos construyendo. Cuando no estás en el presente, estás viviendo de los recuerdos que por lo general te lleva a la mente a los recuerdos no agradables, a los no más bonitos y no estás viviendo una vida plenamente. Hoy, más que nunca, necesitamos estar presentes y necesitamos estar plenos. Vivimos en un mundo muy extraño con cosas muy raras cada vez más. Entonces, hoy vamos a enfocarnos en esto, en tener herramientas muy prácticas y muy sencillas para estar presentes, para estar en conciencia. Este es un grupo de desarrollo de conciencia. ¿Ok? Buenos días a todas las personas que están conectadas en Facebook. Me da mucho gusto verlos por ahí y saludarlos. Vamos a empezar porque ya ven que casi no se me da esto de platicar, ¿verdad? Y a veces no nos da tiempo. Vamos a hablar de esto hoy. Ahora que competimos con tantos distractores, te estaba hablando ahorita de que vivimos en un mundo cada vez más complicado. vivimos con tantos distractores, permíteme agradecerte yo a ti y agradecete tú a ti también por elegir tomar esta clase donde te voy a compartir algunas herramientas que te ayudarán a estar presente en tu vida. Podrías haber elegido estar haciendo un millón de cosas diferentes en este momento. Yo te agradezco que estés aquí y tú agradecete que estés aquí porque de veras esto te deja más que estar navegando en Instagram o que estar viendo Netflix o que estar chismeando en grupos de redes sociales y hablando de otras personas. Enfócate en ti y enfócate en tu presente. Recuerda que lo único que realmente nos pertenece es este momento, este instante, el instante presente. Todo lo demás ya no está. Tu fiesta de 15 años. Ah, sí, estuvo bien padre. Ya pasó, ya se fue. El día de tu boda, el día que nació tu hijo, el día que tuviste una experiencia maravillosa. Lo único que tienes en este momento es este instante, el instante presente que como lo estudiamos a profundidad en nuestros programas, lo incluye todo. Incluye el pasado, incluye el presente, incluye el futuro, lo incluye todo porque es lo único que existe. Hacemos siempre la analogía con mi cartuchito de Mario Bros, no más que ahorita no ando en la casa, no estoy en México, entonces no tengo aquí mi cartuchito de Mario Bros, pero siempre te lo enseño y te digo, esta analogía es lo que más fácil nos permite comprender esta idea. En este cartuchito está el pasado, el presente y el futuro de Mario Bros y de todos los que participan en esa saga. Ahí está el momento en el que empezó el viaje y el momento en el que terminó y el momento actual en el que está en el mundo cuatro. Ahí está todo. Más o menos trata de imaginarte que así es tu vida, aquí está pasando todo, el único lugar que existe es este y el único momento que existe es ahora. ¿Ok? Entonces, vamos a sacarle provecho a ese instante presente. Estar presente, la intención de estar presente, ¿cuál es la intención de esto? Es de vital importancia comprender que estar presentes en nuestra vida es la llave maestra para poder vivir la vida que tanto deseamos. No puedes vivir una vida plena, no puedes vivir una vida feliz, no puedes vivir una vida saludable si no la estás viviendo, si no estás aquí, si tu cabeza está en otra parte, si tu mente y tu intención y tu energía está en otra parte, acuérdate y todo el tiempo tenlo presente. Eres un stick person, eres espíritu, eres energía, eres intelecto y eres cuerpo físico, todo al mismo tiempo. Una cosa es que tu cuerpo físico esté en una ubicación, pero eso no dice que tus pensamientos y tus emociones estén ahí. Lo más probable es que estén en otra parte, lo vamos a ir descubriendo. Fíjate en esta frase, esta vez son pocas láminas, no es mucha información pero es muy contundente, fíjate en esta frase importante. La riqueza de la vida, la experiencia, es la única riqueza que tenemos en esta vida. Lo único que nos deja esta vida y lo único que te llevas de esta vida es experiencias. la vida solo es rica en experiencias. No es rica en comida, no es rica en dinero, no es rica en coches, no es rica en personas, es rica en experiencias. Ten presente este concepto que personas que van más avanzadas en nuestros programas tienen un poco más de conocimiento de esto, otras no tanto, pero imagínate que lo entiendes, busca moverte a esta posición en la que comprendes que tú eres un ser energético, un ser espiritual, eres luz que concibió todo lo que existe y creó todo lo que existe en un nivel espiritual, en un nivel energético, en un nivel conceptual, digamos. Y estando ahí, imagínate tú estando siendo, simplemente siendo, y diciendo, bueno, he creado las fresas, el chocolate, el agua, las personas bonitas, las personas feas, las personas buenas, las personas malas, he creado todo lo que existe, ríos, montañas, nubes, estrellas, ah, qué padre, lo sé, pero no soy un ser que sabe, soy un ser que siente, eso es la energía, lo que sientes, la emoción, y entonces dices, pues está bien padre saber que existe todo esto, y luego, la riqueza de la existencia está en experimentar toda esa creación, esa creación infinita, esa creación en constante expansión, la riqueza es venir y experimentarla, oye, pues si yo creé el plátano, quiero ver a qué sabe, a qué huele, cómo se siente, sé que existe el viento, me recuerda alguna película que ahorita me llegó el flashazo, aquí hay muchos contemporáneos y quien no, le recomiendo que la busque, City of Angels, una película que en México se llamaba Un Ángel Enamorado, Un Ángel Enamorado, City of Angels, Un Ángel Enamorado, una película de los noventas con Nicolas Cage, hermosa, y lo representa gráficamente muy padre, donde están todos los ángeles acompañando a los humanos y ayudándoles a vivir su experiencia, y dicen, oye, se están metiendo al agua y veo que lo están gozando, ¿qué se sentirá el agua? ¿qué se sentirá meterse al mar? ¿qué se sentirá la arena? ¿comerse una fruta? Y de pronto Nicolas Cage decide experimentarlo, se convierte en humano, y dice, guau, morder un durazno, puta, qué maravilla, meter los pies al mar, eso es la experiencia, y ten en cuenta que una cosa es la vivencia, porque lo vas a vivir, va a estar presente en tu vida, pero si no lo vives en conciencia, no tienes la experiencia, y si no tienes la experiencia, ¿qué crees? tu conciencia lo va a seguir requiriendo, tu conciencia es toda sabiduría, y entonces tu conciencia sabe perfectamente qué son esas cosas que quieres experimentar, o que necesitas experimentar, o que decidiste experimentar, y acuérdate que para la conciencia no hay cosas buenas ni cosas malas, entonces hay personas que deciden experimentar ganarse la lotería, y hay personas que deciden experimentar tener cáncer, y por ponerte ejemplos, pero eso eso llévalo a todos los aspectos, todo, personas que deciden experimentar ser un dictador, y matar a millones de personas, y personas que deciden ser un refugiado, y estar en un campo de concentración, todas son experiencias, si tú no asumes las experiencias, tu conciencia te las va a seguir repitiendo, hasta que las asumas, entonces, quédate con esto, todo son experiencias, y esto nos lleva a entender que hay experiencias que desde un punto de vista humano decimos, no, eso no lo quiero experimentar, que se me muera un ser querido, no, 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 no paso, yo eso no lo quiero experimentar, estás aquí para experimentarlo, porque decidiste experimentarlo, y entonces te vas evadiendo, y vas fingiendo que las cosas no pasan, y te siguen pasando, te van a seguir pasando hasta que las asumas, y verdaderamente vivas la experiencia, recuerda siempre, y aquí vamos con las primeras herramientas, estoy exactamente donde debo estar, si has puesto atención a los programas, te queda claro que no existe el azar, no existe la suerte, no existen las casualidades, vives en un, en una existencia, en un universo perfectamente ordenado, perfectamente inteligente, y perfectamente sabio, no hay casualidades, entonces no es casualidad haber nacido el 23 de diciembre, del 23 de diciembre, ya me estoy cambiando la fecha, el 23 de marzo de 1974, no es casualidad, y no es casualidad que fue a las 6.31 de la mañana, en donde me corresponde el signo de Aries, y el ascendente en Pisces, que me detectan algunas, me determinan algunas de mis características, no es casualidad, no es casualidad que haya nacido en este cuerpo, que tiene aspectos que considero bonitos, y que tiene aspectos que considero feos, no es casualidad que en 2013 me hayan diagnosticado cáncer de esófago, y no es casualidad que a finales de 2013 lo haya sanado con el poder de mi mente, pero queremos rechazar las experiencias que no nos gustan, las que no nos resultan agradables, las que creemos que son desagradables, feas, las que catalogamos como malas, tratamos de evitarlas, y entonces tu conciencia las repite, primero que nada, primer punto clave de esta lección, acepta que estás exactamente donde debes estar, no hay casualidades, ¿por qué estaba esa persona en ese camión en Egipto el día que tuvo un accidente, se murió, qué mala suerte, no, todo estaba perfectamente planeado y estructurado y vibrado para que así fuera, entonces empecemos por esto, aceptar que estoy exactamente donde debo estar, afírmalo con certeza en tu mente, hazte este hábito, esta es la primera herramienta, estoy exactamente donde debo estar, y asúmelo a los tres niveles que eres, afírmalo con certeza en tu mente, siéntelo en tu corazón y créelo en tu cuerpo, porque últimamente veo una cantidad de personas que oyen esto en un, en una historia de Instagram y dicen, ay sí, 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 estoy exactamente donde debo estar y lo repiten y lo repiten y lo repiten, pero su mente está en el pasado y su cuerpo está haciendo otra cosa en otro lugar, entonces asumirlo y vivirlo plenamente es en mente, en cuerpo y en alma, en pensamiento, en emoción y en acción, estoy donde debo estar, lo acepto y lo asumo, y entonces afírmalo con certeza en tu mente, no nada más lo repitas como perico, pero ya sabemos que afirmarlo en la mente se puede quedar a un nivel, se queda a un nivel nada más intelectual, no pasa de ahí, a la hora de afirmarlo con certeza en tu mente, siéntelo en tu corazón, vívelo, estoy exactamente donde debo estar, porque estoy aquí en este lugar donde me están dando mi diagnóstico que tengo cáncer, porque ahí es donde tienes que estar, porque esto era lo que yo quería estar haciendo en mi vida, en aquel entonces yo vendía software y hardware y ahí no era donde yo quería estar, yo siempre quise estar haciendo esto, transmitiendo estos mensajes a las personas, si no hubiera tenido esa experiencia, hubiera seguido enrolado en lo que estaba haciendo, no hubiera valorado muchas cosas y hoy seguiría siendo un empleado en la industria de tecnología y no estaría viviendo la plenitud que me permite estar haciendo esto hoy, lo malo es que ya avanzado el tiempo, volteamos para atrás y lo vemos y decimos, ah mira, así estaba donde tenía que estar, hoy te estás haciendo consciente de eso, grábatelo hazte un tatuaje aquí que diga estoy exactamente donde debo estar para que estés consciente de eso todo el tiempo, afírmalo con certeza en tu mente, como lo vemos en la praxis, con convicción, siéntelo en tu corazón y créelo en tu cuerpo, estoy exactamente donde debo estar, esta es la primera herramienta que debemos aplicar, qué tanto estás presente en tu vida para hacer uso, buen uso de esta herramienta, pregúntate esto, qué tanto estás presente en tu vida, cuánto tiempo pasas recordando o reprochándote por el pasado o añorando el futuro, haz ese examen, quieres llevarte una tareita hoy, como lo hemos hecho en muchos de nuestros programas, llevando una bitácora de pensamientos, hoy lleva una bitácora de pensamientos y emociones que te diga cuánto tiempo de tu día pasas en el pasado, cuánto tiempo pasas en el futuro y cuánto pasas en el presente, la mayor parte de tu diálogo interno está basada en lo que deseas o en lo que tuviste y mucho ojo, aquí a lo mejor dices, oye, espérate, pues que no nos enseñas a sensorizar y eso es llevar mi mente al futuro, sí, mucho ojo, pero cuando estás sensorizando lo estás asumiendo como verdadero, no lo estás deseando, cuánto tiempo pasas deseando algo, cuando lo estás deseando lo estás negando, estás aceptando la idea de que no lo tienes, yo deseo estos audífonos, claro que no, si aquí los tengo, son míos, aquí están, cómo los voy a desear, si yo los tengo en mi sensorización en una fecha que en esta línea de tiempo está en el futuro y yo los asumo como míos, ya los tengo y ahí van a estar por ley de gestación, pero si los estoy deseando, estoy aceptando y afirmando que no los tengo, entonces, ¿cuánto tiempo de tu día pasas en tu diálogo interno, que es la conversación más amplia y más grande que tienes en la vida, la que tienes contigo mismo, ¿cuánto tiempo estás añorando o recordando lo que fuiste, lo que tuviste, ay, es que cuando yo estaba en la universidad fueron los mejores momentos de mi vida, qué bien me la pasaba, qué bueno, gracias, agradezco ese momento, ya pasó, me regreso para acá, ay, es que deseo tener esto, ser esto, hacer esto, otro, no lo desees, en tu presente, vívelo a manera de sensorización, ya sabemos que tu cerebro no distingue si algo lo estás viviendo o lo estás imaginando, vívelo en el presente, pero no como un deseo, sino como un hecho, te has dado cuenta de eso, deseando no estar aquí y esperando estar en otro lugar, esto pasa con muchísima frecuencia, decides, tomas una decisión de hacer algo o de estar en algún lugar, pero no la asumes, no asumes esa decisión, y entonces vas con tu esposo a la cena de negocios y decidiste ir, podías haber decidido no ir y estás en la cena y estás todo el tiempo deseando haberte quedado en tu casa y entonces ni disfrutas a las personas que están ahí, ni disfrutas la cena, ni disfrutas el ambiente, ni el clima, ni nada de lo que está pasando ahí porque estás deseando haberte quedado en tu casa, entonces tampoco estás disfrutando de estar en tu casa, no estás ni aquí ni allá, aquí viene otra joya de sabiduría que grábatela, tómale foto, apúntala y tatúatela, decide y asume, siempre que tomes una decisión, métela en este circuito infinito en donde la vas a asumir, si ya decidiste ir con tu esposo a la cena de negocios, que te daba muchísima hueva que no querías, que te tenías que arreglar, que es ir a ver personas que te caen bien y otras que no tanto, ¿podías haber decidido no ir? Dile mi amor, te quiero, te amo, te doy una bendición, deseo que te vaya de maravilla, yo me quedo aquí en la casita y te espero y asume haberte quedado en la casa porque hay quien se queda en la casa y está todo el tiempo, puta, mejor hubiera ido, este güey se va a enojar y ahora, ¿qué vamos a hacer? Mañana va a estar de malas todo el día, entonces te das cuenta como estamos acostumbrados a tomar una decisión y no asumirla, si decidiste acompañarlo a la cena, asume tu decisión y di, decidí ir a la cena, ¿qué puedo hacer en esa cena? Lo mejor que puedo hacer es estar ahí y estar presente y vivir la experiencia y estar alegre, feliz y en paz de que estás viviendo la experiencia, oye, mira, nos sirvieron de cenar unas alcachofas deliciosas, rellenas, asumo la experiencia, la vivo en plenitud, oye, el jefe está hablando de una cantidad de tonterías que a mí me parece que no están, están fuera del lugar, vivo la experiencia, mira, estoy escuchando al jefe de mi esposo diciendo una sarta de tontería, no lo juzgo, simplemente lo observo, pero también si tomé la decisión de quedarme en mi casa y no acompañarlo, no me voy a estar atormentando y clavando puñales mentales de decir, ay, se va a enojar conmigo, mejor se hubiera ido, no, decidiste quedarte en tu casa, disfrútalo, ponte una pijama deliciosa, prepárate un chocolatito caliente, ponte un video de Alberto Espinosa Mastermind, algo que disfrutes mucho, no sé, cualquier cosa que disfrutes mucho, ¿no? Hazlo y asúmelo, esto, este pedacito de aquí, grábatelo, tatúatelo, decide y cada decisión que hayas tomado asúmela, así vives en conciencia y ensartas en tu vida la experiencia, ¿ok? Gandhi decía que estamos presentes cuando nuestros pensamientos, palabras y acciones están alineados y lo veíamos hace rato, sábelo, siéntelo y vívelo, que estás exactamente donde debes estar, en pensamiento, en palabra y en acción, estar presente transforma nuestras relaciones, nuestra salud, nuestros negocios, prácticamente todo en nuestra vida, estar presentes nos da la claridad para entender por qué hacemos lo que hacemos y nos da el poder de cambiar. vamos a ver esta herramienta, acuérdate que ya vimos herramientas, estoy exactamente donde debo estar, es una herramienta, asumir, decidir y asumir es otra herramienta, ¿ok? hoy tengo ganas como de estar de pie, no sé por qué, herramienta 54321 y fíjate como siempre buscamos llevarte las cosas lo más sencillas, lo más digeribles posibles para que sean fáciles de usar, fáciles de recordar, ¿te acuerdas de nuestra técnica de respiración 444? bueno, está bien fácil de recordar, ahora grábate esta herramienta y ponla en práctica, como más te la vas a aprender es poniéndola en práctica, empieza a practicarla hoy, por favor, hoy hasta el propósito y es más, compañeros de responsabilidad, accountability partners, estamos todos en el grupo de desarrollo de conciencia de Facebook, repórtanos hoy, eso ha funcionado muy bien en el reto, repórtanos tu experiencia poniendo en práctica esta herramienta, graba un video, toma una foto, escribe un texto, lo que quieras, diciendo, ay, apliqué esta técnica, cómo me fue, qué sentí, cómo fue esa experiencia, esta herramienta te ayuda a estar presente en tu vida, muy presente, la puedes aplicar cuando estás en una reunión, compartiendo tiempo con la familia, cuando quieres estar centrado en el momento, cuando estás en el coche, cuando estás en un barco, cuando estás en la playa, cuando estás en la oficina, en cualquier lugar, 5, 4, 3, 2, 1, está bien fácil, ahí te va, percibe a tu alrededor, cinco cosas, que puedas ver, y esto nos empieza a llevar a entrar en contacto con los sentidos, ok, eres un ser que vive en tres planos al mismo tiempo, uno de esos planos es el plano físico, que es el más evidente de todos además, y en ese plano físico interactúas con tu realidad a través de tus facultades sensoriales, a través de tus cinco sentidos, los cinco sentidos que han enseñado en la escuela y que todos conocemos, un día vamos a dar una clase de los nueve sentidos, porque en realidad tenemos nueve sentidos, vamos a hablar de esos otros cuatro que prácticamente nadie conoce, pero hoy vamos a enfocarnos en los cinco que todos conocemos, primero que nada, enfócate en cinco cosas que puedas ver, ok, entonces, si estás en el momento presente y estás consciente de que estás viendo una computadora y dices, hazlo verdaderamente consciente, mira, es una computadora, tiene una pantalla, tiene una camarita con un foquito que se prende ahí cuando estoy hablando, tiene un teclado, aquí está el cablecito que dice que está conectado y se prende en verde, ok, veo esta computadora, tiene un teclado, ok, ¿qué más veo? veo un refrigerador, fíjate, ni me había puesto a pensar de qué color era el pinche refrigerador, ah, mira, es gris oscuro, casi negro, y tiene dos puertas de un congelador abajo, en el momento que estoy viendo esto y estoy analizando y poniendo atención con mi vista en el refrigerador, te das cuenta, no hay manera de que me ponga a acordarme de, ay, qué bien me la pasaba con mi novia en la preprimaria cuando compartíamos el sándwich lleno de papas sabritas, no, estoy aquí, ahora, ¿qué otras cosas puedes ver? Ay, veo una manager que además no está en pijama, ok, mira, está peinadita y se puso sus audífonos y trae un traje de baño, se me hace que al rato vamos a la alberca, este, ok, estoy viendo una manager, ¿y qué más veo? Veo un cuaderno donde hice todas mis repeticiones en la mañana y veo una pluma, ahí están mis cinco cosas, al estar usando mis sentidos en conciencia, estoy aquí y estoy ahora, cinco cosas que puedas ver, la vista es el sentido más evidente, más fácil de usar, es con el que más cosas podemos detectar, entonces empezamos con el número cinco con ese, después cuatro, cuatro cosas que puedas tocar, ah, pues puedo tocar este plátano que te estaba platicando hace ratito, ¿no? Ay, cabrón, ya lo separe, pero lo puedo tocar, ah, habías hecho conciencia de, mira, se siente medio como plástico, fácil podría parecer plástico y si lo toco de aquí está más suavecito, esta es una cosa, puedo tocar mi gold card, mi tarjeta de metas, además, mensaje para tu mente, tenla siempre contigo, la toco, ah, y aquí está mi tarjeta de metas, muy bien, la puedo tocar, puedo tocar mis audífonos y puedo tocar mis cartas del poder de la hora, ¿no? Que además hablan de este tema. Entonces, pongo mis sentidos y toco y soy consciente y digo, mira, qué diferente se siente esto a cómo se siente esto, ay, guau, nunca le había puesto atención, y entonces le estás poniendo atención a eso plenamente, estás aquí y estás ahora, cinco cosas que puedas ver, cuatro cosas que puedas tocar, tres cosas que puedas escuchar, ah, estoy escuchando un sonidito, fíjate, no le había puesto atención, pero ahorita que me voy a mi oído, escucho un sonidito constante, ah, es el ventilador, muy bien, muy bien, ¿qué otra cosa puedo escuchar? Mi propia voz, ahorita que me di cuenta que estoy hablando, estoy escuchando mi propia voz, ¿y qué más puedo escuchar? A ver, ¿qué es eso que estoy escuchando? Ese motorcito allá afuera, ah, están limpiando la alberca, ok, tres cosas que puedo escuchar, ¿te das cuenta? Fíjate cómo estás en un momento y no estás poniendo atención y no habías visto esto, 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 y ahí estaba, no habías tocado esto, de veras, hace años que yo no tocaba la cáscara de un plátano, conscientemente, porque todos los días Diego agarra uno y me lo como, pero conscientemente no lo había hecho, escuchar, pues sabes que hay bastantes sonidos por aquí regados, pero no les pones atención, ahorita digo, ay, mira qué padre, está esto, está esto, está esto, muy bien, dos cosas que puedas oler, ah, pues a ver, si huelo mi pluma, pues no va a tener mucho chiste, pero está el plátano, pero lo voy a oler, ay, mira, y huele diferente esto, que esto, ay, qué bien huele un platanito, qué rico, qué más puedo oler, ah, pues aquí hay un trastecito con azúcar, a ver, oh, mira, si huele el azúcar morena, muy bien, muy bien, estoy poniendo mi atención aquí con mis sentidos, mi mente está aquí y ahora, y una cosa que puedas probar, y fíjate cómo están acomodados estratégicamente, porque es más fácil encontrar cinco cosas que puedas ver, a cinco cosas que puedas probar, o sea, aquí está el azúcar, a ver, la voy a probar, mmm, jave dulce, de jitón, qué bien, ¿no? Una cosa que puedas probar, y entonces, estás usando tus cinco sentidos, estás usando una técnica que te permite recordar fácilmente cinco, cuatro, tres, dos, uno, y que te hace estar presente, estar aquí y estar ahora, haz ese ejercicio por favor y cuenta, haz todos los que te estamos enseñando y cuéntanos cómo te va, cuéntanos, mientras estás haciendo el cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¿estabas triste? ¿estabas preocupada? ¿estabas ansioso? ¿estabas estresada? No hay manera, eso es maravilloso, tu conciencia puede estar en un lugar, y si la tienes ocupada en cosas que tú decides, no le das chance de que se vaya a otros lugares a donde no quieres que se vaya, ¿ok? Esta herramienta te ayuda a estar y sentirte presente y aterrizado, no andas volando, no andas en otro planeta, no andas en otra dimensión, estás aquí y ahora, es importante reconocer que hay veces que necesitamos un tiempo fuera, time off, ¿no? Con nosotros mismos para volver a estar presentes con los demás, por lo que es importante no confundir un poco de espacio con distracción, muchas veces se requiere tomar distancia para volver a estar presentes, fíjate en esos días que te mantienes muy ocupado y nosotros te invitamos a que te mantengas ocupado, lo acabamos de ver esta semana en la clase del rompecabezas del éxito, hablamos mucho de mantener tu agenda llena, apretada, de tener actividades todo el tiempo para lograr ciertas cosas, para lograr tus propósitos, lograr tus metas y está bien y la sugerencia sigue en pie, pero no hagas eso todo el tiempo, de repente tú mismo te das cuenta, estás ocupado en una actividad y en otra y en otra y en otra y llega un momento en el que dices espérame, espérame, ¿yo dónde estaba? Me olvidé de mí mismo, hasta dejé de sentir mi cuerpo, es sumamente importante por momentos tomar distancia y estar contigo en un tiempo fuera, en un tiempo como los coches que se paran en los pits, así de espérame tantito, ya estuve corriendo muchísimo, ahorita necesito checarme las llantas y el aceite porque si no voy a tronar en la siguiente vuelta. Pausar la parte tecnológica en nuestras vidas, hoy está muy común hablar de esto, como dejar de un lado el celular, apagar la tele, dejar el iPad metida abajo del colchón, ayuda, pero no es necesariamente sinónimo de estar presente, tenemos que añadir la parte humana. Mucho ojo con esto, hay personas por ahí que me han contado que están haciendo ahorita el ejercicio y no sé si anden por ahí conectados, que están haciendo el ejercicio de un día a la semana sin celular. En la familia, el papá, la mamá, los hijos, un día sin celular, que es algo que todos deberíamos hacer, estamos verdaderamente dependientes de esta tecnología. Pausar la tecnología ayuda, pero ese día que es el día de la familia sin celular, ¿en qué estás? estás aprovechando y disfrutando, platicando con tu familia, ¿cómo estás? ¿cómo te has sentido? ¿qué has hecho? ¿te das un espacio para irte contigo y sentarte un rato y simplemente ser? aplica el 5-4-3-2-1 con tu propia esencia, con tu propio ser en todos tus planos. Aíslate en un sillón, en una hamaca, donde te sientes cómodo y aplica el 5-4-3-2-1. ¿Qué veo? Pues a ver, si solo estoy yo, ¿qué puedo ver? Veo mi mano. ¿Hace cuánto que no veo mi mano? Los pelitos, las venitas, las arruguitas que se hacen por aquí. Ay, ya ni me acordaba que era yo. Mira, mi mano. Me voy a enfocar en mi uña, veo mi uña. Ay, mira que, ay, ya está larguita, hay que darle una cortadita aquí. Y veo mi muñeca y veo mi codo y veo mi ombligo. Ya vi cinco cosas. ¿Hace cuánto que no ves tu ombligo? ¿Te acuerdas que tienes uno? Y ahora, pues voy a tocar, voy a tocar mi cachete, mi barba, mi pierna. Voy a oler, a ver a qué huele mi mano, a qué huele mi saliva. Voy a probar, pues no sé, a ver a qué sabe mi dedo gordo, ¿no? Quédate solo contigo y aíslate de todo, porque el simple hecho de que apagues el celular no significa que estás presente y que estás contigo. Hay una tendencia muy fuerte a que tu mente se vaya al pasado o se vaya al futuro, a desear algo o a añorar algo, o que te distraigas con cualquier pendejada. Es más fácil y el ser humano tiene una tendencia natural a poner su atención afuera, porque así evitas ver lo problemática y complicada que es tu vida. Entonces, es más fácil ponerle atención a la planta, al ventilador, a los vecinos que van pasando allá abajo, al no sé qué, que poner tu atención en ti, pon tu atención en ti, observa tu corazón. Si te quedas quieto y te das cuenta, vas a empezar a percibir el latido de tu corazón. ¿Hace cuánto que no lo hacías? Ya se te había olvidado que estabas vivo. Ponle atención a tu corazón y quédate clavado un rato poniendo atención al latido de tu corazón o a tu respiración y disfruta plenamente ese tiempo fuera, ese tiempo contigo y nada más que contigo. Es realmente importante estar presentes con nosotros mismos y no solo con las personas de nuestro alrededor. Esto lo puedes lograr por medio de la meditación diaria, que sea parte de tu rutina. Lo hemos hablado muchas veces en muchas clases. Esto que decíamos ahorita de si te pones a ponerle atención a tu corazón por cinco minutos, estás meditando. Estás poniendo toda tu atención en una sola cosa y no permites que se mueva de ahí. O estás observando tu respiración, es una forma de meditar. Lo hacemos con el 444, lo hacemos con muchas técnicas de meditación y no lo hagas nada más hoy. Vuélvelo, parte de tu rutina. De verdad, ponte a analizar y ponte a estudiar los beneficios que tiene la meditación. ¿Alguna vez les ha recomendado que busques meditación trascendental, estudios científicos? Hay más de 500 estudios que te dicen todos los beneficios que tiene la meditación. ¿Y qué es la meditación? Estar 20 minutos en la mañana y 20 minutos en la tarde poniéndole atención a una sola cosa y permitiéndote ser. Vuelve esto una práctica diaria, un hábito, una rutina en tu vida. ¿Tienes en tu agenda tiempo para ti? Cuando revisamos en algún momento al hacer la autoimagen o cuando estamos en una sesión de live coaching y revisamos la rueda de la vida. A ver, ¿tienes tiempo para ti? Las personas suelen contestar, muchas dicen no, no, la verdad es que no tengo tiempo para mí. Y quienes contestan que sí, sí, claro que sí, sí tengo tiempo para mí. Hoy estuve jugando con mi hijo chiquito dos horas. Ah, perfecto, ese no fue tiempo para ti, fue tiempo para tu relación con tu hijo, para ustedes. No, 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 sí tengo tiempo para mí. Hoy me regresé y me vine a comer a la casa con mi familia. Ah, ese no es tiempo para ti, ese es tiempo para tu familia. Tiempo para ti, para ti, para ti. Irte a echar a una hamaca, y disfrutar el vaivén de la hamaca por media hora. ¿Lo haces? ¿Hace cuánto que no lo haces? Tú puedes hacer estas tres preguntas hoy, te puedes hacer estas tres preguntas hoy, y por favor, háztelas. Y vas a encontrar aquí, tienen como truquito, vas a decir, ay, se equivocaron, la volvieron a escribir. No, pregúntate número uno, ¿cómo me siento hoy? Me siento bien, me siento tranquilo, me siento en paz. Reconozco que hace rato me sentía movido. Recibí dos noticias fuertes hoy en la mañana. Hoy, ahorita, en este momento, ya me siento tranquilo. Número dos, ¿cómo realmente me siento hoy? No, no me equivoqué, no la volví a escribir erróneamente. porque el ¿cómo me siento? ¿Es tan común? ¿Está tan manoseado? Hola, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Neta? Contestaste en automático. Entonces, a lo que te hayas respondido de cómo me siento hoy, pregúntate, ¿ah, sí? ¿Cómo realmente me siento hoy? ¿Me siento bien? ¿Me siento tranquilo? ¿No? ¿Ya no me quiero sentir movido con esas noticias? ¿Pero todavía me queda un rezallito de eso? Ok, qué bueno que me hago consciente de eso, porque si no, me hago la chaqueta mental de que ya no está y voy fluyendo por ahí, queriendo pensar que ya no está, pero sí está. No, si todavía me siento así, ¿qué hago al respecto? ¿Escribo algo? ¿Mando un mensaje? ¿Lloro un ratito? ¿Por qué realmente me siento así? ¿No? Y pregúntate qué puedo hacer para tener un excelente día. En serio, pregúntatelo en serio. Ya vi que me siento así, ya acepté que me siento así y realmente estoy así. Y a lo mejor es un así, me siento muy contento, muy feliz, ¿eh? ¿Qué puedo hacer para tener un excelente día? Ah, pues, ¿sabes qué? Poner orden, voy a apuntar lo que tengo que hacer, me voy a proponer terminarlo en este tiempo y después, ay, podemos preparar algo bien rico de comer y nos bajamos y nos lo comemos en la alberca. Y aprovecho y tomo solecito y platicamos y nos reímos y nos distraemos un rato. Ok, eso puedo hacer, eso voy a hacer. Esta es otra herramienta. Date tiempo para ti y pregúntate hasta estas tres preguntas. Estas tres preguntas se las hacemos de manera rutinaria y automática a los demás. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Sin embargo, nunca nos las hacemos a nosotros mismos. Siempre estamos esperando que alguien más nos las haga. Yo no me voy a preguntar hola, ¿cómo estoy? Porque no estoy acostumbrado a hacerlo. Y si te acostumbras a hacerlo todos los días, algo que hemos dejado claro es que eres la persona más importante en tu vida. Y entonces si a tus personas importantes les preguntas ¿cómo estás? Porque a ti mismo no te preguntas hola, ¿cómo estoy? Y si te levantas todos los días y te ves en el espejo y te das un beso y dices hola chulada de ser humano tremendo pescadazo ¿cómo estás? Y te buscas responder a ver de veras ¿cómo estoy? Date esa importancia, date esa prioridad, tú eres el primer lugar. Lo más que te des a ti mismo, lo más que podrás dar a los demás. No puedes dar a los demás algo que no tienes. Dátelo a ti primero para que lo tengas. Recuerda que la pieza más importante en tu vida eres tú. Otro punto importante a tomar en cuenta es la energía o la actitud que tienes hacia ti mismo. La energía que expresas y compartes ya que será la misma que absorbes. Lo hemos visto de mil maneras. Podemos hacer referencia al videíto aquel del huevo o podemos verlo desde muchos otros enfoques como el entorno es tu espejo. Todos somos uno. Lo que te das te regresa. Acuérdate que la energía o la actitud que tienes hacia ti mismo, la energía que expresas y compartes va a ser la misma que tú vas a estar viviendo. Por eso te decimos manda bendiciones porque si mandas maldiciones crees que le estás haciendo daño a la persona de allá a la que se le estás mandando. Ay, maldito, muerte, ojalá te caiga un rayo. ¿Quién lo dijo? Tú. ¿Quién generó esa imagen en su mente? Tú. ¿Quién se queda en esa vibración? Tú. Ah, bueno, entonces cuando le mando una maldición es para mí. Ah, ¿y entonces para qué le mando bendiciones a los demás si al final me las estoy mandando a mí? Cri, cri. Hasta la pregunta ofende, ¿no? Por eso mandas bendiciones a todas las personas todo el tiempo porque así como una maldición te la estás echando a ti mismo una bendición también y entonces le estás deseando a una persona que esté muy bien, que esté muy contenta, que sea muy feliz. Te lo estás deseando a ti mismo porque tú estás creando esa imagen en tu mente y tú estás vibrando en esa frecuencia. Acuérdate que cualquier cosa en la que piensas, cualquier cosa en la que tienes la intención, tu mente forma una imagen de eso y esa imagen que forma tu mente detona una emoción que no es otra cosa que un estado de vibración, una frecuencia vibratoria. ¿Quién la experimenta? ¿La persona a la que se la mandaste o tú? La experimentas tú. Me encanta ver, es que están ahí activos en Facebook y ver sus comentarios. ¿Qué hermosa sorpresa escuchar esta plática? ¡Qué gusto me da! Todos los viernes a las ocho y media hasta nuevo aviso porque la agenda afortunadamente cada vez está más llenita y se me hace que pronto vamos a tener que hacer un cambio con esto, pero mientras, aquí estamos todos los viernes a las ocho y media. ¿Ok? El día que más mal te sientes, híjole, mucho ojo con este punto, el día que más mal te sientes y que menos quieres trabajar en ti, es el día que más necesitas hacerlo y enfocarte en ti. Esto genera un cambio cuántico en tu vida. Un salto no del 1 al 2, no del 5 al 6, es un salto del 5 al 45, de un 5 a un 7000, un salto cuántico. ¿Por qué? Porque hay días que te sientes mal, estás de malas, andas de grinch, algo traes y ese día dices a la chingada, hoy no voy a ver mi lección, no voy a hacer mis repeticiones y no voy a sensorizar. Madres, la peor decisión que puedes tomar. El día que te sientes así es cuando más necesitas estar contigo, estar presente y estar presente es observar sin juicio, no busques negarlo. Me siento triste, estoy medio deprimido. No, 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 no estoy triste, no estoy deprimido. Negarlo no ayuda, eso sigue ahí. Negarlo no lo va a cambiar. Obsérvalo, date cuenta. Me siento así. ¿Qué lo está provocando? Tengo las herramientas para saberlo. Cualquier emoción que estoy viviendo es producto de un pensamiento que generó una imagen en qué estoy pensando. ¿Por qué estoy pensando en eso? ¿Para qué estoy pensando en eso? ¿Me sirve seguir pensando en eso? Si es un asunto, un problema, un tema que hay que resolver, ok, mejor me enfoco en resolverlo. Muevo mi atención a las respuestas y no me clavo observando y observando y observando el problema. Y rompe con ese hábito. El día que te sientes más mal, que menos quieres trabajar en ti, es el día que más lo necesitas. Acuérdate y grábate eso. Y el día que te caiga el 20 y digas, oye, que no tengo ganas de trabajar en mí, lo voy a hacer sin ganas, pero lo voy a hacer y cambias ese estado, dices, wow, ¿por qué no me enseñaron esto en el kinder? Ponlo en práctica. Recuérdalo. Hoy, algo que nos va a ayudar a todos es repórtanos en el grupo de Facebook de Desarrollo de Conciencia cuáles de estas herramientas estás poniendo en práctica el día de hoy y qué resultado estás experimentando. Porque además con eso te vas a motivar a ti y vas a motivar a los demás. Este es un grupo de Desarrollo de Conciencia donde participamos todos. Participa. ¿Ok? Recuerda que tu cerebro está programado para ver lo negativo. Esto lo hemos visto en varias clases y voy a seguir haciendo hincapié hasta que me digan, ya me lo sé de memoria. Tu cerebro está programado para ver lo negativo. ¿Por qué? Porque estás programado para sobrevivir. Y entonces si tu cerebro no está programado para ver al león que viene corriendo así, pues te vas a quedar bien tranquilo disfrutando a la mariposita que está volando acá y adiós, ya acabaste en el estómago del león, ¿no? Por eso tu cerebro está programado para ver lo negativo. Para que veas el barranco y no te caigas. Para que veas el elefante que viene corriendo atrás de ti y te escondas. La mayoría de los pensamientos en el día son así. No te culpes, no te sientas un tachado por la vida, un mala suerte. No. A todos nos pasa. La mayoría de los pensamientos en el día son así, cargados hacia lo negativo. Hasta que las personas no se hacen conscientes y se dan cuenta que estando presentes en su vida eso lo pueden cambiar. ¿Por qué? Porque el pensamiento negativo llega en automático y como vives el 97% de tu día en automático si no pones conciencia si no te haces presente eso es lo que se va a seguir repitiendo. ¡Ay, qué rápido! Se me pasó el tiempo hoy y no sé ni cuántas láminas me faltan pero a ver, ahí va. Mis pendientes debo comprarme una pantalla adicional de viaje porque si no no veo todo mi panorama. Hablarte de forma positiva te ayudará a estar presente en tu vida y crear la vida que quieres. Si tu mente y tu cerebro están programados para ver lo negativo no vives en conciencia dejas que eso fluya estás hablándote en tu diálogo interno estás hablándote en negativo hablarte de forma positiva rompe ese patrón ¿Y qué hace? Te saca del pasado o el futuro en el que estabas y te trae al presente háblate de forma positiva ¡Qué guapo soy! ¡Soy un pescadazo! ¡Ay, qué bonitas manos tengo! ¡Qué padres clases doy a veces! ¿No? Mira, qué buena onda que... ¡Ay, qué rico desayuno me hizo mi manager! Háblate en forma positiva eso te va a ayudar a estar presente no hay mejor regalo que el ahora aquí y ahora es lo único que tenemos ¡Ah, mira! ¡Ya terminé! A veces también sirve no ver no ver las este las diapositivas para no estar ahí presionado con el tiempo Déjame ver antes de abrir micrófono si alguien quiere preguntar por aquí vamos a tener chance de preguntar para eso estamos en el grupo de de Zoom todos los que estamos en algún programa entonces si alguien quiere comentar algo levante la manita del Zoom ¡Pum! Póngale click y ahorita les abren el micrófono pero déjame leer algo de lo que tenemos en Facebook Preguntaron ¿Cuándo son? Y son todos los viernes a las ocho y media y las encuentras en el canal de YouTube esas las subimos más tarde y este ¡Buenos días! ¡Dave, Dave! ¡Qué gusto saludarte! Y están siempre están ahí en el grupo de Facebook de Desarrollo de Conciencia ¿Ok? Me encanta escuchar estas charlas Gracias Elizabeth me da muchísimo gusto buenos días ¡Qué hermosa sorpresa! ¡Hola Norma! ¡Ay! ¡Qué gusto verte por acá también! ¡Hola Flor Loyola! Un tema extraordinario sí con mucho gusto ¡Ok! ¡Hola Caro! ¡Hola Selma! ¡Hola a todos los que andan conectados! ¡Besos para su Alberto y su manager! ¡Besos de regreso para mis este audiencia y sus novias! ¡Muy bien! Tenemos manita levantada de Cristel ¡Hola Cristel! ¿Cómo estás? ¡Buenos días! Ya puedes abrir tu micrófono ¡Hola! ¡Buenos días Alberto! Pues muchísimas gracias Creo que ahorita me quedó mucho más claro en lo que te preguntaba el miércoles ¿no? Y esta parte de bueno a veces pasan cosas negativas no es no verlas es como enfrentar lo que está pasando desde la raíz para que no se repitan porque si no eso es lo que me está sucediendo o sea yo hago como que no veo no, no, no todo está bien todo está bien no si las volteé a ver y digo a ver ¿qué pasó? aquí estoy ¿qué está sucediendo? creo que hoy me quedó mucho muy clara con esta clase muchísimas gracias y también que todas estas herramientas que nos vas dando por ejemplo 5, 4, 3, 2 ¿no? y todas las lecturas y todo nuestro paquete de cosas que en una hora no me da tiempo de hacer pero bueno nos vamos a ajustar a ver qué hacemos en esta hora pero creo que todas estas herramientas en realidad bueno ahorita lo estoy viendo así no sé es como de parvulitos o sea es como de cleaner ¿no? es todo para que vayamos aprendiendo y nos lo vayamos este haciendo de manera inconsciente como esta parte del Tetris ¿no? de irnos haciendo este la habilidad y hacerlo en automático entonces yo te quiero agradecer muchísimo creo que ahora sí me quedó mucho más claro para qué tantas cosas y a veces es muchísimo trabajo claro pues para empezar a hacer la A la E pues me pusieron a hacer muchísimas planas de cosas ¿no? entonces siento que ahorita en la programación de mi mente es esta parte y bueno pues nada más quería hacer ese comentario y agradecerte hoy me queda mucho más clara todo el panorama como el que hemos estado inmersos en estos meses de programación muchísimas gracias Alberto gracias gracias Cristel con muchísimo gusto gracias por tu participación yo también agradezco y valoro mucho tu gratitud y lo hacemos con mucho gusto con mucho amor con mucho cariño y me da mucho gusto que comentes eso porque hay veces a mí me pasa y lo comento con mi manager y le digo ay otra vez les vamos a hablar de esto pues les hemos hablado muchas veces de esto pues sí pero hay personas que lo han escuchado 50 veces y hay una forma o un momento en el que lo escuchan y dicen ahora sí me cayó el 20 ahora sí ya lo entendí entonces me da mucho gusto verte a ti y ver a tantas personas que veo constantemente todos los viernes aquí conectadas que en vez de decir ay no ese tema ya lo vi qué flojera va y le voy a apagar y me voy a poner a hacer otra cosa quédate presente y quédate incluso a escuchar estas preguntas y estos comentarios de los participantes porque nos enriquecen también muchísimo me alegra mucho de veras Cristel que en esta plática hayan caído esos 20 y pues a compartirlo a compartirlo con el mundo entero vamos regándolo y vamos regando este lo primero que la primera forma de regarlo es estando bien nosotros mismos que los demás te vean bien y que digan qué padre qué bueno que estás así cómo le haces contágiame entonces a poner en práctica estas herramientas muy bien nos quedan dos minutitos alguien más quiere decir o preguntar algo veía que hay algo aquí en el chat pero ah puso mi manager la liga de la nueva fanpage de reto metamorfosis un recordatorio más nos estamos mudando los grupos de reto van a desaparecer pronto entonces ahí les pusimos la liga aquí está la liga también para que te muevas al grupo general de reto metamorfosis donde estamos reuniendo a todas las generaciones ok bueno pues no veo más manitas levantadas así es que creo que con esto terminamos nuestra clase del día de hoy por favor te lo pido cada vez que tomes una decisión asúmela vive en conciencia aplica estas herramientas que están muy sencillas ponlas en práctica medita haz el 54321 y compártenos en el grupo de facebook esa interacción nos está faltando y de veras es por interacción tú sabes que estar interactuando en un grupo de facebook ni nos genera más likes ni nos genera ingresos ni nos genera es simplemente para ser esta comunidad para convivir con personas con la misma mentalidad con la misma frecuencia hoy el mundo lo necesita más que nunca y no porque sean básicas son menos importantes aquí mi manager siempre me lo recuerda porque de veras yo insisto en ahora les quiero dar un tema nuevo y quiero traer esto y quiero hablar de esto pero de veras ahorita hemos estado recopilando información y poniéndola en temas prácticos para que los lleves a cabo todos los días gracias Lucía gracias Liliana gracias Fer gracias Jocabet gracias Paula gracias a todos sus comentarios gracias Tatiana que gusto también saludarte y verte siempre por aquí bueno pues un fuerte abrazo ahorita no hay reto mañana no nos vemos el lunes nos vemos en Live the Field el miércoles nos vemos en este miércoles hay descanso de Success Puzzle porque arrancamos hasta la siguiente semana nos vemos en nuestra última lección de Thinking in Two Results nuestra última sesión de Thinking in Two Results el miércoles y nos vemos el próximo viernes en clase de desarrollo de conciencia un fuerte abrazo muchas bendiciones te hagas un excelente día y nos vemos pronto adiós y nos vemos en el próximo viernes y nos vemos en el próximo viernes